hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro en este vídeo nosotros vamos a hablar de una solución para usted si usted está en los estados unidos y entonces quiere tener una tarjeta de débito de bitcoin para que lo puedas usar tus bitcoins en el día para comprar cosas o entonces para comprar cosas en la internet entonces como lo sabes en el pasado nosotros hablamos de las mejores soluciones para tener una tarjeta de débito de bitcoins para usar tus bitcoins entonces nosotros lo decimos que las mejores soluciones son Satoshi Tango, Chapo, CryptoPay, SpectroCoin, Uquid, Wirex y también Unichange pero ninguna de estas soluciones envía la tarjeta para los estados unidos porque no está usando una empresa licenciada que emite las tarjetas y entonces para eso se lo usted quiere tener una tarjeta de débito de bitcoins y usted vive en los estados unidos usted tiene que usar otra solución entonces en este caso nosotros vamos a hablar más un poquito más a la frente en los vídeos cuál es la mejor solución si usted vive en los estados unidos pero si usted no vive en los estados unidos y quiere usar una tarjeta hacia aquí tienes varias opciones y también todas estas opciones usted puede usar en los estados unidos la diferencia es que usted no puede recibir la tarjeta con un enderezo de los estados unidos eso es la diferencia porque si usted tiene una tarjeta de Satoshi Tango, Chapo, CryptoPay, SpectroCoin, Uquid, Wirex o entonces de Unichange usted puede ir de vacaciones a los estados unidos y usar su tarjeta pero usted no puede decidir en los estados unidos y recibir la tarjeta en tu caja de correo porque ninguna ningún de estos sitios de internet tiene está usando una empresa que tiene licencia para emitir tarjetas para personas de los estados unidos eso es la diferencia entonces antes de pasarmos a la solución para quien reside en los estados unidos como puedes ver estos son los vídeos en que lo hablamos de los de las tarjetas de débito entonces esta es la solución que nosotros recomendamos que es bitpay entonces bitpay funciona más o menos como las soluciones anteriores pero la diferencia es que te envían la tarjeta para los estados unidos y y también para otros países que no sea estados unidos entonces como lo puede ver funciona casi lo mismo también tiene una un monedero entonces cartera virtual también para android iphone windows mac linux y también windows son como lo puede ver también tiene su tarjeta entonces en este caso en esta página teníamos más informaciones de la de la cartera o monedero virtual también hace aquí teníamos más informaciones de la tarjeta visa de bitpay entonces para tener tu tarjeta visa sólo tienes que ir al sitio de bitpay.com y entonces vamos a en sign up entonces vamos a escoger el bitpay card account y entonces vamos a sign up y entonces hace aquí usted tiene que introducir su dirección de email y también su país en este caso se tiene estados unidos sólo tienes que introducir su dirección continuo entonces tienes que decir si tienes ya una cartera cual dinero que es preciso para pedir la tarjeta o entonces si no tienes una cartera un monedero virtual entonces en caso que ya lo tengas una cartera virtual sólo tienes que colocar tu información de envío también tu identificación y la información de tu cuenta como lo puedes ver es muy simple entonces después tienes que pagar usando bitcoins y después después está completo entonces como lo puedes ver esto es lo que dice que te lo envió la tarjeta entonces para personas con residencia en los estados unidos teníamos que la tarjeta va a llegar a su destino entre 7 a 10 días de negocios 10 días de trabajo como lo puedes ver y para personas que no sean residentes en los estados unidos la tarjeta demora entre 1 a 2 semanas y entonces costa 15 dólares para los estándar 30 dólares si lo quieres con tracking code o entonces 60 dólares con entrega expreso y también con tracking code como lo puedes ver están usando dos empresas diferentes entonces una empresa para emitir las tarjetas en los estados unidos y entonces otra empresa para emitir las tarjetas que no son de personas que vivan en los estados unidos entonces antes de terminarmos nuestro vídeo no te olvides de suscribir a nuestro canal de youtube y también de dejar tu gusto en nuestro vídeo ¡Suscríbete al canal!